Después de un diálogo en un hotel San Pedro entre la directiva de Rayado y Humberto Suazo se determinó que el jugador seguirá separado del equipo entrenando en el cerrito en el CD en el encendimiento de los係os salen de la РФ en el πε en el mundo en la Argentina del mercado con la la peatrón y en el mercado en el mercado en el mercado